Ricos pero miserables. Antes de casarme, firmé un documento sin leerlo y sin saber, resultó ser una separación de bienes. Hola Ruth, quisiera contarte esta desafortunada historia. Conocí a un hombre magnífico que desde el día uno me trató como una reina. Él había tenido una familia antes, pero después de divorciarse se dedicó a vivir la vida. Yo estaba en mis veintes y él tenía unos cuarenta y tres años. Solo tuvo una hija, que ya era una adulta, y vivía rodeada de lujos y comodidades. Su ex ya se había vuelto a casar y no tenía necesidad de hablar con frecuencia. Aunque mi novio tenía dos hermanos más, él era el único que estaba pendiente de su mamá, a la que tampoco le faltaba nada. Todos estaban muy bien económicamente hablando, eran ricos. Después de meses de relación, él me dijo que quería presentarme a su mamá, así que fuimos a su casa a visitarla. Tenía una mansión preciosa. La señora era muy elegante, ya era bastante mayor y la verdad no me dio buenas vibras. Esa noche cenamos y platicamos un poco. Su mamá siempre dejó claras nuestras diferencias económicas, pues yo provengo de una familia humilde. No estudié en universidades reconocidas, ni tampoco había heredado la fortuna de nadie. Aún así, continuamos con nuestra relación. Mi novio era muy lindo conmigo, y entre nosotros no existían esas diferencias cuando estábamos juntos. Para celebrar nuestro primer aniversario, él me llevó a visitar un lugar con el que yo había soñado toda mi vida, porque aunque siempre fui de bajos recursos, no perdía las esperanzas de salir a conocer otros países y por eso tramité el pasaporte. Para ese tiempo, yo andaba flotando en las nubes. Pensaba que me había ganado la lotería, y es que siempre fui buena chica, así que pensaba que la vida me estaba premiando por mis buenas acciones. Estando en París, sí, en París, mi novio se arrodilló y me propuso matrimonio. Fue el día más hermoso de mi vida. Me dio un anillo precioso, flores, y me llevó a cenar a un lugar muy bonito. Posteamos las fotos en nuestras redes sociales, y no tardó en sonar su celular. Los llamó la mamá, la hija, y hasta la ex, con la que nunca hablaba. Incluso sus hermanos, con los que no tenía una relación estrecha, le escribieron, diciéndole que estaban preocupados por él. Él no me comentó lo anterior, pero yo misma leí los mensajes mientras me enviaba algunas fotos desde su celular. Por supuesto que cuando vi eso, se me hizo un nudo en la garganta y sentí retorcijones en el estómago, pero me esforcé por mantener la calma para que él no se diera cuenta de que yo había leído los mensajes. Yo erróneamente pensaba que a fin de cuentas, él me había escogido, y si me quería, como decía, no iba a importar lo que dijera su familia. Regresamos a nuestro país después de tan maravillosas vacaciones, y empezamos con los preparativos para la gran boda. Él me había dicho que quería mínimo 500 invitados, porque conocía mucha gente y quería que todos compartieran ese día tan importante con nosotros. Mientras que yo era de mucho menos recursos y mucho menos gente, solo quería los más indispensables, pero respeté su deseo. Algo pasó el día que fui a buscar mi vestido. Él me dijo que no me antojara de nada costoso, que yo no tenía para pagar un vestido caro. A mí eso me pareció raro, pero de todos modos, como siempre he sido muy sencilla, pues no iba a buscar un vestido extravagante ni de diseñador porque no va con mi estilo. Después de probarme tan solo dos vestidos, encontré el que quería usar, y la verdad me sorprendió lo económico que salió. Era muy bonito, sencillo, a mi gusto. Yo había dejado un adelanto en la tienda, y en cuanto vi a mi novio le conté súper feliz que había logrado encontrar el vestido. Le dije el precio. Y él me dijo que eso estaba muy caro para usarlo solo una vez, y que cómo lo iba a pagar yo si mi sueldo no alcanzaba, y que mis papás estaban más pelados que yo. Aunque al principio me costó entender, él me estaba diciendo y dejando muy claro que yo debía pagar mi propio vestido de novia. Yo le dije que no se preocupara, que iba a conseguir el dinero o que lo pagaría a cuotas. Cada vez que íbamos a casa de su mamá, ella me decía que era el deber de mi papá pagar la boda, que no entendía por qué su hijo tenía que hacerlo, que la situación económica de por sí estaba complicada, y que ella veía ese gasto innecesario. Cabe destacar que yo tenía solo 25 invitados. Mi mamá se ofreció a hacerme los pasabocas y la comida, pero por supuesto, como estábamos tratando con gente de la alta alcurnia, jamás iban a permitir eso. Así que ellos se encargaron de contratar un chef que hiciera sushi y pasabocas con jamón ibérico, y toda la cosa muy costosa. Pero la situación económica era complicada. Faltaba muy poco tiempo para la boda, y yo estaba pasando por un desborde emocional muy intenso. Eran muchas cosas al tiempo, y mi prometido me dejó unos papeles que debía firmar para llevarlos al civil. También me pidió fotocopia de mi documento y cosas por el estilo. Yo firmé todo rápido y no leí de qué se trataba. Cuando llegó el día del matrimonio civil, mientras el funcionario leía los acuerdos, mencionó lo de la separación de bienes materiales. Y yo quedé fría. No podía creer lo que escuchaba, pero a esas alturas ya no podía parar todo, y mi peor error fue pensar así. Toda la boda giró en torno al novio, como si yo fuera invisible. Solamente mi familia y amigos me hicieron sentir especial. Sus invitados se tomaban fotos solamente con él, como si de su cumpleaños se tratara. Cuando la fiesta llegó a su fin, le dije a mi ahora esposo que quería conversar acerca del acuerdo de bienes separados. Me dijo que estaba cansado, que quería dormir. Y como había tomado demasiado, lo dejé descansar. Pero yo no pude pegar un ojo en toda la noche. Algo me decía que ese era el inicio de una vida miserable y humillante. Siempre que quería hablar de ese tema, él me esquivaba. Hasta que un día me dijo, mi familia y yo jamás permitiríamos que tú disfrutaras de nuestro dinero con otro hombre. Yo todavía no podía comprender cómo el hombre que amaba podía ser así conmigo. Después de la boda, él me dijo que debía dejar el trabajo, porque era algo que no le agradaba mucho. Él pensaba en lo que podía decir la gente, que él no debía tener como esposa a una niñera. Ahora las humillaciones eran más frecuentes, sin dinero y sin posibilidades de tener al menos el dinero que yo me ganaba cuidando niños. Nuestras peleas eran constantes y la mayoría de veces eran por dinero. Él me reclamaba hasta si comía de más en el almuerzo. Yo lo amenazaba con irme y mejoraba por unos cuantos días, pero volvía a tratarme de esa forma. Un día desperté y estaba haciendo una maleta. Le pregunté que a dónde iba y me dijo que se había presentado una emergencia. Su hermano se había enfermado y tenía que ir a ayudarlo en lo que necesitara. El hermano vivía al otro lado del mundo y me dijo que no sabía cuándo volvería. Te escribo esta historia con lágrimas en mis ojos acabando de firmar mi divorcio. Cinco años después de que se fuera al extranjero a ayudar a su hermano y me dejara. Nunca se hizo cargo de mí mientras estuvo por fuera. Y cuando se cumplió un año de que se fue, su mamá y su hija me dijeron que necesitaban la casa en la que vivía. Estaba casada pero sola, en la calle, y no había cumplido ni los 30 años. Me tuve que ir a casa de mis papás a vivir y los sentimientos de inutilidad me consumían. Estaba hundida en una profunda tristeza de la que creí jamás salir. Estaba en casa.